Bueno, seguimos con Chimo Puig. Ya no es caso Azuz, es otro caso, el caso subvenciones. Hay que recordar las cifras. 2 millones de euros recibidos por las empresas comandadas por el hermano de Chimo Puig. De esos 2 millones, 1,2 directamente del gobierno de Chimo Puig. Declara en condición de imputado Francis Puig. Y lo que ofrecemos son los vídeos de esa declaración. ¿Qué dice Francis Puig? Atención. Utilizaban facturas genéricas. No indicaban en muchas ocasiones, ni los días, ni los trabajos concretos que se realizaban. Atención, intercambiaban los sellos de distintas sociedades. Digo yo que contarían con que no había controles porque si no, esto se cae. Duplicaban las facturas. Dice, por error. Había parte del dinero que acababa directamente en negocios del padre. Y por si era poco, atención, metidos gastos sin sentido y dicen, pero era por error mecánico. Juzguen ustedes.